Música Que dice claramente, que dice Miquel Decimos, abra cadabra Yo soy Chicholi Miren como se nota a la perfección Que el plátano está cortado Que soy, soy de magia Sí Hola Joaquín, ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿Quién fue lo que más te gustó? Cuando conocimos el dibujo Ah, el de mi amigo Yo, yo, él, yo Ah, está, él le gustó Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este taller de reciclaje Nuestros elementos Música Los negros, los amarillos Joaquín, ¿Qué tal lo has pasado? Muy bien ¿Cómo lo pasaste? Chévere Eso, bla En estas vacaciones No las pasé Chévere Salvemos al planeta Un, dos, tres, cuatro ¿Qué tal lo has pasado? No las pasaste, Pablo Chévere ¿Qué tal? Hola, Yenluca Más rápido, más rápido, Yenluca Más rápido Isabel, ¿Tú qué crees que hay dentro de esta caja? No sé qué es esto A ver, por aquí ¡Uuuh! Tanta, Pablo decidido, ¿no? A ver, una ronda ¿Qué tal la estás pasando en este taller de YouTube? Chévere ¿Qué tal la estás pasando? Chévere Chévere ¡Gracias, Tanta! Música 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 Música